hola mis queridos amigos cómo se encuentran el día de hoy espero y se encuentren a gusto viendo este vídeo muchísimas gracias de antemano y le quiero también dar las gracias a alba mirna gonzález es una de nuestras nuevas integrantes de esta familia huertera esta familia jardinera y sobre todo orgánica espero y encuentres en esta familia alguien que te pueda ir sacando de cada duda que tengas en tu jardín si no la sabemos la respuesta la investigamos y si no la conozco la respuesta cualquiera de mis amigos hermanos acá del grupo este te contestará ya que todos somos libres de participar y contestar y hacer preguntas en este canal este la verdad es que tengo ya tres años haciendo todo tipo de experimentos con mis abonos con mis sustratos sobre todo este y he llegado según yo a tener uno de los abonos más uno de los sustratos más ricos más benéficos y según yo uno de los mejores abonos del mundo así lo siento en mi corazón que he llegado a la mezcla correcta pero ese es tema para otro día este soy un súper mega aficionado aficionado de los abonos y de los tomates y flores y todo el tema del orgánico pero sobre todo los abonos los tomates chiles y flores este las suculentas también me encantan pero bueno el día de hoy te quiero tocar este tema mira mira si te das cuenta en mi rábano sandía se alcanzan a ver unos puntitos verdes esos son pulgones casi cada plaga que llegues a tener en el huerto si tú llegas a ver que hay hoyitos en las hojas siempre vete a la parte de atrás es el primer tip que te voy a regalar hoy quieres encontrar algún alguna plaga porque vistes algún hoyito alguna marca sobre la hoja algún caminito que yo luego llegan a dejar pintado siempre ve detrás de las hojas y ahí vas a encontrar qué plaga es si es que la tienes cuando llegues a ver así mordidas algunas hojitas como esta mira ese por ejemplo ya lo encontré ya me deshice de él era un gusanito una larva este pero siempre ven detrás de las hojas bueno la solución más fácil para deshacerse de los pulgones sin usar químicos ya ven que en este canal tratamos de manejar todo la forma más simple posible de la forma más orgánica posible sin afectar el medio ambiente sin afectar nuestras plantas sobre todo ya que todo lo que vamos a comer va a ir directo a nuestro organismo y lo vamos a ayudar o afectar y si le metemos químicos a nuestros sustratos a nuestros si a nuestros tratos lo van a absorber las raíces de nuestras plantas y por lo consiguiente pues va a quedar ese químico también en los frutos algunos químicos van a ser absorbidos luego luego y algunos en muy poca cantidad y con y muy lentamente pero siempre pues va a ir a algún lado ya donde se va a ir pues al fruto de la planta dependiendo que químico sea es que tanto vamos a ir afectando nuestra sustrato nuestros microorganismos ya que por ejemplo los abonos incluso que se supone que no es veneno los abonos los químicos a largo plazo como tienen sales si van afectando el sustrato se va volviendo duro ya que los microorganismos al matarlos se vuelve a un sustrato sin vida y aunque la plantita a veces aparentemente está bonita este porque esos abonos químicos pues si le ayudan tantito a la planta pero al sustrato lo va matando y esa tierra se va volviendo compactada dura este y aunque la planta esté bien a la siguiente plantación ya no va a este poder este salir adelante la planta sin que le estés añadiendo más químicos y al añadir químicos por lo consiguiente también va a empezar a ver todo tipo de plagas todo tipo de necesidades en ese sustrato de que estés añadiendo más químicos y más veneno y es un círculo vicioso donde tú no quieres vivir en ese círculo vicioso de estar usando todo tipo de químicos una porque afecta tu bolsillo al estar gastando dinero en esos abonos químicos y en esas y herbicidas pesticidas y todo lo que termina en sida la misma palabra te lo dice sida así que si termina en sida y herbicida pesticida pues la palabra te lo dice es sinónimo de muerte va a ir afectando todo tu este entorno de tu el entorno de tu jardín de tus plantitas este no quieres eso no hay como los abonos orgánicos una porque son gratis y aquí te vamos a ir enseñando paso a paso como vamos a ir haciendo todo tipo de compostas y todo tipo de abonos súper básicos pero éste no súper económicos y la verdad es que el beneficio más grande lo van a obtener tus seres amados tus hijos tus padres tus hermanos tu persona ya que vamos a estar absorbiendo todos los nutrientes y todas esas cosas sanas que vamos a estar absorbiendo de el fruto así que éste voy a interrumpir tantito para darle la bienvenida este también a la amiga adriana adriana sancho ella es una amiga que ha estado participando en los últimos vídeos todo este mes se lo agradezco que ha estado este participando en este canal y es lo que espero de cada uno de ustedes amigos por favor háganme preguntas háganme comentarios para que yo sepa que estoy haciendo un buen trabajo para que yo sepa que este no estoy solo que están todos ustedes háganse sentir en este canal por favor que su presencia este es muy importante para mí este muchísimas gracias de antemano a cada uno de ustedes que se toman el tiempo de ver estos vídeos y me está ganando el día así que te voy a mostrar por último este esta vista hermosa de la iglesia de san pedro cholula allá arriba en el cerrito está una de las iglesias principales de san pedro cholula te muestro porque estoy en la azotea y quiero que sepas que en la azotea en el patio en los pasillos como allá abajo en el segundo piso donde vivo en los pasillos tengo todas mis plantitas aquí nada más es una pequeña porción donde tengo mis esquejes y una que otra cosita aquí en este cuadrito este y en la otra esquina tengo mis abonos así que este te muestro rápido que aquí tengo mis lómerices algunas de ellas y vamos a aprovechar que vamos a mojar todas estas plantitas y vamos a tumbar es la solución que te doy más fácil para los pulgones simplemente vamos a prender esta llave que tenemos acá y vamos a mojar las plantas y así vamos a tumbar todos los pulgones miren es la solución más rápida y más orgánica que puedes aunque pareciera simple aunque pareciera algo este pues ahora sí que está divertido algo tan simple como mojar a presión con la manguera así tumbamos todos los pulgones o la gran mayoría de ellos y al tumbarlos ya no más pasamos pisando o barriendo toda esa agua y ahí se van a ir muriendo todos esos pulgones que son una pesadilla para todo huertero y jardinero así que a presión vamos a mojar todas las plantitas y así se van a caer los pulgones este y por último ya que estamos mojando todo acá esta zona vamos a echarle poquita agua también nomás muy poquita por encimita a las lombrices para que tengan humedad suficiente y es todo cuídense mucho muchas muchas bendiciones para cada uno de ustedes por favor déjenme un like y suscríbanse por favor amigos para ustedes es un simple botón una simple un simple pues presionar presionar un botoncito pero para mí es bastante la verdad es que me ayudan muchísimo así es como yo voy a saber que debo de seguir adelante haciendo vídeos porque significa que alguien se tomó el tiempo se tomó dos tres segundos de su tiempo para presionar un botón y decirme que estoy haciendo un buen trabajo gracias amigos bendiciones